T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardon. Iniciamos con el detalle de la información. Una fuerte explosión destruyó una vivienda ubicada en la zona 5 de Zumpango, Zacatepec. En el interior se fabricaban y también se almacenaban juegos pirotécnicos. Milagrosamente, este hecho no terminó en tragedia. Una fuerte explosión destruyó parte de esta vivienda ubicada en la zona 5 de Zumpango, Zacatepec. En su interior se fabricaban y almacenaban juegos pirotécnicos. Milagrosamente, este hecho no terminó en tragedia, pese a su magnitud, ya que varias personas pudieron haber muerto. El resultado fue de daños materiales y un hombre herido, identificado como Hugo Gil, de 49 años, propietario del negocio. Bomberos voluntarios indicaron que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue necesario trasladarlo al Hospital de Antigua Guatemala. Los cuerpos de socorro también destacaron varias unidades contra incendios, aunque no fue necesario utilizarlas ya que no habían llamas en el lugar. Trabajadores de la cohetería indicaron que estaban finalizando de elaborar un pedido de bombas que entregarían este día cuando ocurrió la explosión. Ellos resultaron con crisis nerviosa y fueron asistidos en el lugar por los bomberos voluntarios. Mucha atención porque hablamos ahora de los horarios especiales de atención en el hospital más grande del país. Hablamos del Hospital Roosevelt y los horarios para las fiestas de fin de año. Estamos próximos a dar la bienvenida a un nuevo año. Son fiestas que se disfrutan en familia y por ello el Hospital Roosevelt tendrá un horario especial de visita para que los pacientes puedan estar acompañados de sus seres queridos. Usualmente las visitas están restringidas a ciertos días en ciertos servicios, pero el 31 de diciembre y el 1 de enero va a estar abierto a todos los servicios. Todos los servicios, medicinas, cirugías, pediatría, ginecobstetricia, va a tener visita de 15 a 17 horas y va a haber un horario especial de 20 horas del 31 de diciembre a la 1 de la mañana del 1 de enero para que los familiares puedan venir a pasar la medianoche con el paciente hospitalizado. La única restricción que habrá para esta fecha tan importante es que cada paciente tendrá derecho a dos visitantes. Les agradeceríamos que pudiera ser una o dos personas, ¿verdad? Porque fíjese que hay servicios que tienen hasta 50 pacientes, los 50 pacientes, más, ¿qué le dijera yo?, 5 familiares por cada uno y ya es una aglomeración y no es adecuado que haya tanto. Entonces, estamos pidiendo a las personas que sea uno o dos quienes estén con el paciente a medianoche. Si usted es familiar de algún paciente y desea estar con él para estas fechas, debe informar con anticipación dónde está su paciente y qué personas estarán de visitas. Y un agente de la Policía Nacional Civil fue ligado a proceso, acusado de homicidio culposo, esto luego de atropellar a un ciclista. El Fego Jonás de Paz Marroquín es el nombre del agente de Policía Nacional Civil quien conducía a la autopatrulla en el momento que ocurrió el accidente en el kilómetro 36 de carretera El Salvador. Durante la madrugada de este viernes, el juzgado tercero penal resolvió ligarlo a proceso penal por el delito de homicidio culposo, aunque lo benefició con arresto domiciliar. Se le acusa de provocar la muerte de Víctor Manuel Alonso de 40 años. El hecho ocurrió ayer al mediodía. Testigos indicaron que el ciclista intentó cruzar el carril izquierdo para tomar el retorno que conduce a la aldea El Jocotío vía Canales cuando fue embestido por la autopatrulla. El agente dijo que viajaba a excesiva velocidad por una emergencia que debía atender, pero los vecinos aseguraron que no llevaba la sirena encendida. Además, expresaron que no contaba con su licencia de conducir. El ciclista era originario de la aldea El Jocotío vía Canales, trabajaba como guardia de seguridad y en su tiempo libre utilizaba su bicicleta para ejercitarse. Recuerde que hoy es noche de impacto vial en T13 Noticias. Justamente vamos a hablar de un fuerte accidente de tránsito reportado en la provincia. Se tiran en reportes de que la persona que conducía el automotor se quedó dormida. A bordo de un vehículo pesado, Héctor Antonio Solís Aguilar, de 21 años, salió en horas de la madrugada de Santo Tomás de Castilla y Zaval, rumbo a El Salvador. Sin embargo, tras varias horas de manejo, el cansancio lo venció y fue en un parpadeo cuando terminó siendo el protagonista de un percance vial. En el kilómetro 162 de la carretera que de esa capa conduce a Chiquimula. Personas que se desplazaban por la ruta y que se percataron alertaron a bomberos voluntarios. Al llegar encontraron en la cabina del tráiler a la víctima de nacionalidad salvadoreña. Tras varios minutos de labor, lograron rescatarlo, estabilizarlo y trasladarlo al centro regional de Chiquimula. presentaba trauma de cráneo, golpes en distintas partes del cuerpo y fractura en una de sus extremidades inferiores. El congestionamiento vehicular fue grande debido a que en el momento del percance el contenedor se desprendió del cabezal y obstruyó el tramo carretero por varias horas. Y cambiamos el orden de las noticias haciendo un llamado para tener conciencia y cuidado para con los animales. Y es que esta historia se desarrolla en Chimaltenango. Un grupo de jóvenes colocó un mortero en el hocico de una perrita. Estas son las imágenes. Esta historia tuvo como escenario el departamento de Chimaltenango. Se sabe que fueron dos adolescentes los responsables. Según testigos, tenían 14 o 15 años como máximo. Tomaron un mortero y lo pusieron en el hocico de esta perra. Prendieron la mecha, corrieron y la pólvora hizo su trabajo. ¿Quién es realmente el animal? Estoy seguro que en casa habrá discusión respecto al tema. No puede ser que un ser humano sea tan irracional para cometer una tontería como esta. La perrita es conocida hoy como milagro porque literalmente está viva de milagro. Sin embargo, las secuelas son graves. Su mandíbula está fracturada. Imagine el dolor que siente este animalito. Imagine lo difícil que será su recuperación y lo complicado que es alimentarla. Le parece grotesco. Espere un poco porque le tengo un dato aún peor. Milagro estaba embarazada. La onda expansiva del mortero provocó daños en sus crías. Le practicaron una cesárea de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Las siete crías fallecieron. Eran cuatro hembras y tres machos. El perro es catalogado como el mejor amigo del hombre. Pero no hay garantías de que el hombre sea el mejor amigo de los perros. Números de emergencia que todos debemos tener a la mano. 123 bomberos municipales, cobertura en Ciudad Capital y municipios aledaños. Servicio T13. Lo invitamos a compartir frazadas y suéteres con las personas que viven en la calle. Las donaciones serán recibidas en la Casa de la Misericordia. Frío por calor humano. Abracemos al necesitado. Gracias a todos los guatemaltecos que se han acercado con nosotros a la Casa de la Misericordia a realizar esos donativos de suéteres y frazadas. Recuerde que la ayuda se continúa recopilando justamente en la Casa de la Misericordia en la zona central. Importante también conocer las condiciones del clima para los próximos días. ¿Qué nos espera en el último fin de semana del 2018? Ya contactamos a Erick de Paz, el experto en el clima, para que nos comente. Erick, muy buena noche. Se especula acerca de bajas temperaturas ya en la recta final del año. Buena noche nuevamente. Te escuchamos. ¿Qué tal, Pablo Paniagua? Muy buenas noches, amigos de T13 Noticias. Bienvenidos a la actualización meteorológica. Pues quiero comentarte de inicio que a estas horas gran parte del país se encuentra bajo una condición atmosférica muy estable. Con esto quiero decir que no hay puntos extremos por el momento, aunque, como ya mencionado, esta noche y madrugada podría descender la temperatura en el sentido de que al no existir mucha formación de nubes en algunos lugares, fácil y rápidamente la energía se libera al espacio y desciende drásticamente la temperatura. La región central, altiplano central y occidental, así como alrededores de las montañas de la ciudad capital, la boca costa de igual forma, podrían experimentar estos descensos de temperatura. También quiero mencionarles que en las gráficas que en conjunto con César George, meteorólogo del servicio de pronósticos, hemos estado observando y el resto de meteorólogos encargados de visualizar lo que se puede esperar, pues hemos estado observando que si bien es cierto hay ciertos sistemas en la parte alta del Golfo de México, la consistencia no es la esperada como para provocar invasiones severas en los próximos días, pero sí, a estas horas, las condiciones que han estado predominando en estos días son de bajas temperaturas. Durante el día incluso el viento llegó a estar del sur, lo que nos indica una condición de calor y humedad. Incluso si observamos la gráfica de flujos, lo que había estado con mucha potencia llegando del Caribe, el aire marítimo tropical, bañando las costas de Puerto Barrios, la región norte del país, se ha ido debilitando gradualmente y aunque tiene la tendencia a mantenerse entre hoy, mañana, parte del domingo, también debemos de tomar en cuenta ciertas anormalidades en la parte alta del Golfo de México. No se puede ignorar que en la región norte, en el polo norte y la zona continental, incluso hay una tormenta invernal en los Estados Unidos, importantes masas de aire frío se han estado fortaleciendo y descienden de latitudes muy al norte hacia la región tropical. Esto de alguna u otra manera va a tener un efecto en los primeros días del mes de enero en la parte norte del país y en la región del Atlántico. Muchas veces no se tiene referencia de muy bajas temperaturas, pero el choque de estas masas de diferente naturaleza genera nublados, genera algunas precipitaciones como las que se han observado en las derapaces, en Poptún, Petén, en Puerto Barrios, en la región de Río Dulce. Así es que, Pablo, por lo menos hoy, mañana, parte del domingo, las condiciones podrían ser cálidas, sin mayores cambios, fresco el ambiente, aunque definitivamente debido a la campaña que hay en cuanto a compartir frazadas, tomando en cuenta los descensos de temperaturas válidos, porque se provoca este descenso de temperatura muy agudo de hasta menos 5 y menos 7 grados en la región central y alrededores de la ciudad capital, la temperatura desciende a 8 grados, 9 grados. De manera que tengamos esto en cuenta y estaremos monitoreando esta situación que vemos en la parte alta del Golfo, aunque no tiene una consistencia, porque vemos colores azul, que es frío, y color rojo, que es calor, interactuando. O sea, no es un frente muy definido, pero va a tener algún impacto a partir del domingo o lunes en la región de Guatemala. Esto es lo que puedo informarte al presente, la actualización meteorológica. Y un saludo a nuestros amigos de T13 Noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Eric. Muchas gracias por este reporte. Ya lo escuché usted, un par de días todavía bastante cálidos, pero ya en la recta final del año la temperatura podría bajar drásticamente. No se deje de sorprender y sobre todo proteger a los más pequeños y a los adultos mayores. Eric de Paz con El Estado del Tiempo. Y cambiamos de tema y hablamos ahora de un ataque armado en la colonia Paraíso 1 de la Zona 18. Un adolescente fue asesinado. La colonia El Paraíso de la Zona 18 capitalina fue el escenario de este hecho violento. El cadáver de un adolescente quedó tendido entre callejones tras ser atacado a balazos. Sus familiares lo identificaron como José Alvarado Garrido, de 17 años. Bomberos voluntarios indicaron que sufrió por lo menos dos impactos de arma de fuego. La versión preliminar de los hechos señala que los atacantes huyeron a pie y se desconoce por qué lo atacaron. Hace dos meses, un hermano de la víctima también fue asesinado en la colonia San Rafael de la Zona 18. Seguimos hablando de violencia en Zorolá. Una mujer fue localizada dentro de un hotel con señales de haber sido ultrajada. El cadáver de una mujer que habría sido degollada con arma blanca fue localizada en la habitación número 12 del hospedaje Zorolá, en la novena calle entre sexta y séptima avenida del barrio Calvario. El cuerpo no fue identificada, se presume que tiene un aproximado de 45 años. El encargado del hospedaje dijo que la víctima ingresó con un hombre, quien pagó por una hora y al acudir el tiempo fue a tocar la puerta. Al ver que nadie le contestó, abrió la puerta y vio a la mujer sobre la cama sin ropa con un cuchillo a la par, donde se presume que el individuo con ese objeto le dio la muerte. El encargado alertó a los bomberos voluntarios de la 34 compañía, quienes constataron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Vecinos del barrio manifestaron que es lamentable este hecho ocurrido, ya que ella es una mujer y que posiblemente tiene familia. Pedimos a las autoridades que investiguen este caso y que le caiga el peso de la ley a esa persona que cometió este asesinato. Desde el departamento de Zorolá, reporta Mario Guzmán. Y en otro tema, en el intento por identificar a más víctimas de la tragedia del volcán de fuego, las autoridades buscan obtener material de ADN suficiente para lograrlo. Lamentablemente, varios de ellos tendrán que ser enterrados como XX. La tragedia se registró en junio pasado y sin embargo, para familiares de las víctimas mortales que dejó la erupción del volcán de fuego, parece que fue ayer. La agonía aún no termina, ya que no han podido darle cristiana sepultura a sus seres queridos. Son más de 100 segmentos de osamenta que siguen sin ser identificados, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades del Inasif, que han realizado pruebas y análisis a nivel nacional e internacional para establecer la identidad. Ante esta imposibilidad, el Inasif ha optado por buscar un acercamiento con autoridades municipales y familiares, para explicarles por qué no fue posible extraer las pruebas de ADN a los restos localizados que permitieran su identificación. Tras haber dado por concluido científicamente el proceso de identificación y de lograr su acuerdo con los afectados, los restos podrían ser inhumados en un lapso no mayor de dos meses. Cabe resaltar que hasta esta última semana del mes en curso, se logró la identificación de 198 de las más de 300 víctimas que ingresaron. Mucha atención, cada año decenas de personas mueren en las fiestas de diciembre, víctimas de las balas al aire, una práctica sumamente irresponsable. Este año se busca hacer conciencia y además salvar vidas. Cada año es la misma recomendación, pero no se logra erradicar esta absurda práctica. Una bala es una vida y no falta quien irresponsablemente dispare al aire para estas fiestas. Entendemos la alegría del momento, pero rechazamos el acto de arriesgar vidas en vano. Las balas perdidas significan luto y llanto para las familias que han sido víctimas de una irresponsabilidad de terceros. Cuando una persona dispara al aire, corren peligro quienes estén hasta 5 kilómetros de distancia, incluyendo a la persona que disparó. Marquemos la diferencia, hay mil formas de celebrar con seguridad y sin dañar a nadie. Cada año son decenas de personas que resultan heridas, en algunos casos con secuelas severas y quienes han perdido la vida. Hablamos de un tema moral y de conciencia en el que el consumo de alcohol y el ruido de los cuetillos son la excusa para sacar un arma y disparar al aire. Pero tenga en cuenta que los más vulnerables son los niños y hablamos también que se pone en riesgo la vida de inocentes que podrían ser miembros de su familia. Por favor, no dispare al aire, hagamos el cambio. Y cambiamos de tema y es que en la zona 18 capitalina otro hombre fue asesinado en el interior de una abarrotería. Un hecho sangriento se reportó en un sector de la colonia El Limón, zona 18. Un hombre perdió la vida en un ataque armado. Dentro de una abarrotería quedó el cuerpo de David Ishkoi Chan, de 35 años. La víctima fue reconocida por su conviviente, quien indicó que estaba trabajando cuando fue atacado. Cuerpos de socorro le brindaron los primeros auxilios, pero ya nada pudieron hacer por él. Personas que estaban en ese momento comprando artículos de primera necesidad indicaron que el ataque fue directo y desconocen si se trata del cobro de extorsión o alguna venganza. El hombre quedó sobre los granos básicos que vendía. Por segunda ocasión, en un tribunal de mayor riesgo, el ciudadano ruso Igor Vítkov fue sentenciado por utilizar documentos personales de identificación falsificados y al mismo tiempo se ordenó una investigación contra Mayra Vélez, exsecretaria general del Ministerio Público. Por lo que debe imponérsele la pena de cinco años de prisión por el delito de supresión y alteración de estado civil y la pena de dos años de prisión, la que se suspende condicionalmente por el plazo de tres años por el delito de uso de documentos falsificados. Pena de prisión que una descumpida deberá ser expulsado a su país de origen. Sin embargo, habiéndose probado que el acusado ha solicitado ante las autoridades de migración el estatus de refugiado, no podrá ejecutarse la orden de expulsión por el juez de ejecución sin que tenga a la vista la resolución que al respecto se haya emitido sobre la petición de refugiado. En su caso, no podrá llevarse a cabo la expulsión si se acoge la calidad de refugiado. No soy migrante, dicen. No soy migrante. No cumplo algunos requisitos que debe cumplir un migrante. Bueno, es muy cuestionable para mí y claro que sí. Ustedes miren mi cara. Soy migrante o no soy migrante. Pero lo importante es que sí aceptaron que la estructura criminal nunca fue investigada. Se ordena certificar lo conducente al Ministerio Público para que se proceda a la inmediata investigación en contra de las siguientes personas. A. Al Alcalde Municipal y Secretario de la Municipalidad de Tazisco del Departamento de Santa Rosa. B. Al Alcalde Municipal y Secretario de la Municipalidad de Guasacapán del Departamento de Santa Rosa. C. Al Alcalde Municipal y Secretario de la Municipalidad de Villacanales del Departamento de Guatemala. D. A los funcionarios públicos de la Dirección General de Inmigración que intervinieron y firmaron documentos para la emisión de pasaportes a nombre del acusado Igor Vítcov y o Igor Vladimirovich Vítcov y o Leonid Zaharenko y o Gregorio Igor Benítez García. Su esposa María Irina Rodríguez Germán y su hija Anastasia Vítcova. Y específicamente a los subdirectores Golfan Janeiro Barrera Bravo y Mayra Johanna Vélez López. E. A los funcionarios públicos Manuel Estuardo Roldán y Telma Cecilia Leyva Ávila, viceministro de Relaciones Exteriores y directora general de la Cancillería del Estado de Guatemala, respectivamente, quienes firmaron la certificación de naturalización a nombre del acusado Leonid Zaharenko. Así también en contra de cualquier otro empleado o funcionario público que a la presente fecha no haya sido investigado. Siempre en este tema el Ministerio Público abrió un expediente para iniciar a investigar el bufete cutino International, entidad que contactó a la familia Vítcov para ofrecerles protección, ciudadanía y documentos legales para vivir en nuestro país. Autoridades migratorias estadounidenses dieron una respuesta a las posibles causas de la muerte del pequeño Felipe Alonso de ocho años, mientras permanecía retenido bajo custodia en un centro migratorio. El 24 de diciembre, mientras unos y otros se abrazaban llenos de alegría, festejando la Nochebuena, la familia de Felipe Alonso Gómez, de ocho años, se abrazaba llena de dolor tras la noticia de la muerte del pequeño, quien murió bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. A cuatro días del fallecimiento, médicos que pertenecen al Parlamento Estatal de Nuevo México y que investigan el caso, realizaron la necropsia, análisis practicados, dieron positivo en influenza, virus B, es decir, uno de los virus causantes de la gripe. Sin embargo, para los profesionales de la salud es necesario continuar realizando otras pruebas para determinar si fue esta la causa del deceso o existió algo más. Cabe resaltar que con la muerte de Felipe, en el mes en curso, suman dos los niños guatemaltecos, que fallecen bajo custodia de las autoridades estadounidenses. El otro caso es el de Jacqueline Kahl McKinn, quien falleció en el hospital del Paso, Texas el pasado 8 de diciembre, tras haber cruzado la frontera junto a su progenitor. La cifra de con nacionales deportados en el 2018 ha sido la más alta de los últimos tres años, dejando a miles de migrantes con deudas y sueños rotos. Hablamos ahora de nuestros compatriotas que buscaron el sueño americano. El 2018 deja también una larga lista de dolor, llanto y sufrimiento en la comunidad migrante. Este año, la cifra de deportados aumentó en un 56%, un dato alarmante en comparación con los últimos tres años. Más de 51 mil con nacionales volvieron en 459 vuelos, han sido contabilizados con ingreso a nuestro país, trayendo en su interior los anhelos, esfuerzos y sacrificios. En el 2017 cerró con una cifra de 32 mil 833, el 2016 con 35 mil 465 y el 2015 con 31 mil 443, siendo el 2018 un año con un significativo aumento de deportaciones. Día terrestre también se vio reflejado con un aumento de 22%, ingresando por México 40 mil 456 hasta el 17 de diciembre. Y en la zona 18, tres niños se salvaron de morir carbonizados en una vivienda. Un cortocircuito pudo ser la causa del siniestro. La pronta reacción de familiares y vecinos evitó que tres niños murieran carbonizados. Se encontraban descansando cuando su vivienda prendió en llamas, supuestamente por un cortocircuito. Esa emergencia ocurrió en la colonia Candelaria de la zona 18 capitalina. Bomberos voluntarios fueron alertados y junto a los residentes del sector lograron sofocar las llamas. Maynor José, de 9 años, Jonathan Romeo, de 7 y Brianna Paola, de 5, de apellidos Gómez Chávez, fueron trasladados a la emergencia de la pediatría del Hospital General San Juan de Dios. Los médicos indicaron que dos de los menores no presentaban mayores heridas, únicamente inhalación de humo, aunque fueron asistidos de inmediato. El niño de 9 años es quien resultó más afectado. Tiene un 13% de quemaduras en su cuerpo y permanecerá internado en el hospital hasta que se recupere. El incendio dañó una de las habitaciones donde había camas, un mueble y un televisor. En otras noticias, vecinos agradecieron a los organizadores de la tradicional cena navideña que se lleva a cabo frente a la comuna capitalina. Yo es la primera vez que vengo acá con mis hijos, ¿verdad? Y la verdad es un riesgo de su parte, compartir con toda la gente linda de Guatemala. Le trae alegría a los padres. Yo, por mi parte, estoy satisfecha. Excelente, esta actividad que promueve la Municipal de la Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Nosotros los vecinos de aquí de la capital, magnífico, 100% de aprobación, ¿verdad? Muy bien, gracias, todo nítido. Pues la estamos pasando bien acá, gracias a los andados de todo, tamalitos, ponche, café, de todo. Está muy bueno, muy entretenido. Mucho me gusta, no es la primera vez que vengo. Años antes yo vine también. Muy bonita, muy bonita organización. Es mi primera vez que vengo yo por acá. Y excelente, me pareció bien. Números que todos debemos tener a la mano. 1554 bomberos municipales departamentales con cobertura en todo el país. Servicio T13. Estamos de regreso y continuamos con la información. Una mujer que viajaba con su hija en brazos fue herida de bala durante un asalto en la zona 21. El video fue grabado en el interior de una ambulancia. Un bombero trata de estabilizar a Sebastiana Mejía. Tiene 36 años. Esta mujer viajaba junto a su hija de apenas un año y medio en un autobús. Hombres armados los tomaron por asalto y la mujer fue impactada por una bala. Los bomberos voluntarios hicieron su trabajo. Incluso se observa a la niña en la ambulancia rumbo al hospital Roosevelt. Afortunadamente, ella resultó ilesa. El ataque ocurrió cuando la unidad de transporte transitaba por un sector de la zona 21. No se ofrecieron mayores detalles sobre si la mujer se opuso al asalto. Lo cierto es que afortunadamente sigue con vida. Vio de frente a la muerte y lo peor, acompañada de su hija. Los hechos armados en el interior de autobuses han aumentado y el fin de semana que se avecina podría ser peor. Por favor, con mucho cuidado y ojalá que las acciones para frenar este tipo de atentados aumenten pronto y ofrezcan resultados efectivos. Lamentable, en San Miguel Petapa un hecho sangriento ha dejado tres personas fallecidas y además varios heridos. La muerte estuvo de visita en San Miguel Petapa y se llevó con ella a varios de sus pobladores. Tres de ellos viajaban a bordo de los llamados tuc-tucos mototaxis cuando los sicarios desenfundaron sus armas y les dispararon en repetidas ocasiones. Fue en la primera avenida y cero calle del referido lugar donde quedaron tendidos los cuerpos de Wilberto Contreras, de 43 años, Marlon Ramírez, de 25, y Cristian de León Flores, también de 25 años. Mientras Jorge Maldonado, de 19, logró jugarle la vuelta a la muerte, siendo trasladado por cuerpos de socorro a un centro asistencial. Las fiscales del Ministerio Público recababan la evidencia para esclarecer el triple asesinato. Sicarios no daban tregua y diez minutos después volvieron al acecho, disparando en contra del dependiente de una barrotería en la tercera calle 7-18 Santa Inés Petapa. Vecinos lo conocían como Martín e indicaron que quizá el ataque esté relacionado al cobro de extorsión. Sin duda alguna, esta noche es una de las más violentas en ese municipio, por lo que pobladores exigen a las autoridades mayor seguridad. Ya que temen que los antisociales continúen sembrando muerte y enlutando a más familias. Y en otro tema, el jefe de abogacía de la Procuraduría General de la Nación, Germán Alvarado, dio a conocer algunos elementos que fundamentan la demanda presentada contra los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Lo que se hace en una denuncia única y exclusivamente es acompañar lo que son indicios razonables. En este caso, son las resoluciones que se han emitido en contra, podríamos decir, en el Estado de Guatemala, en resoluciones de amparos que favorecen precisamente otorgando el permiso, las visas, etcétera, etcétera, a la Comisión Internacional. Lo que se estima del análisis de los documentos que tuvieron a la vista, se estima que existen esos ilícitos penales que pueden ser constitutivos de un o de varios delitos. Y aquí acordemos que se presume la participación de los honorables magistrados. Los temas que se abarcan es todo lo contenido en relación al mandato de las instituciones, las resoluciones que han perjudicado a los intereses del Estado. Recordemos que todo trámite de un amparo tiene un procedimiento que está establecido en la propia ley. Y a veces vemos que existen resoluciones que no se han tomado en tiempo debido, que no se dio el trámite debido, ojo, porque conocemos el debido proceso. Y fueron resoluciones, podríamos decir, sin correr a audiencias, etcétera, etcétera. Que es lo que se presume y es lo que se está poniendo en conocimiento de un órgano jurisdiccional competente para que sean ellos los que estime y evalúe si esas resoluciones son o no constitutivas de delitos de los que se están denunciando y tienen una denuncia penal. La nueva ley de migración precisamente es una facultad propia del, en este caso, del que dirige el Instituto de Migración. Y recordemos que el Ejecutivo precisamente lo que persigue es eso. Y veamos lo que dice la teoría de la administración pública. El Ejecutivo es el jefe de la administración pública. Y como tal, como él, pues obviamente él tiene el poder, que si bien es cierto, lo dice la Constitución, tradice en el pueblo, pero quien representa al pueblo es el gobierno de la República en este caso. Entonces, en este caso, nos estiman que existen todas esas violaciones a esas resoluciones que se han emitido por parte de la Corte Constitucional. Nosotros lo único que se analizó únicamente fueron las resoluciones que no cumplían con el anterior proceso. Eso es básicamente lo que creemos que es donde se da el abuso de autoridad por parte, en este caso, de los magistrados judiciales. Como cada viernes, le damos la bienvenida a Jorge Leal y también al segmento Impacto Vial. Dos videos que traemos siempre impactantes y sorprendentes. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación y a usted, amigo televidente allá en casa. Muy buenas noches. Hoy traemos dos videos impactantes donde, pues, motoristas imprudentes pasándose el semáforo en rojo. Lamentable, ¿verdad? Hacemos siempre el llamado a los motoristas para tener mucha precaución. Recordemos el riesgo al cual nos exponemos en el momento en que subimos a una de estas motocicletas, a un vehículo de dos ruedas. Impactante, Jorge, lo ocurrido en zona 9. Vean cómo el motorista, en este caso, no respeta las luces del semáforo, en este caso, la luz roja. Y, aparte de la excesiva velocidad que va, en este motorista va distraído, Pablo. Completamente. La verdad que va distraído, va posiblemente también hablando por celular, que es una de las causas donde más accidentes se dan en el perímetro de la ciudad capital. Pero la recomendación, ir atento en el tráfico, respetar siempre las luces del semáforo y otra de las situaciones. Bueno, fue trasladado a un centro asistencial, pero el casco le salvó la vida también. De verdad, qué lamentable lo ocurrido en este sector. Si siempre llamamos a la precaución en todos los automovilistas, para los motociclistas, pues debemos decir, deben prácticamente doblegar la precaución. Y, sobre todo, pues estar muy al pendiente de todo lo que ocurre alrededor. De verdad, lamentable lo ocurrido. Afortunadamente, no falleció este motorista. Ya nos explicaba, Jorge, que fue trasladado a un centro asistencial. El segundo video para esta noche también involucra a un motorista, Jorge. Vean ustedes nuevamente, siempre en la zona número 9. También este piloto no respeta la luz roja del semáforo. Es impactante. Y los datos que tenemos de este percance vial es que, amigo televidente y Pablo, el que fue trasladado supuestamente hubiera sido el motorista. Pero fue, en este caso, el piloto del automóvil y el motorista totalmente en estado de ebriedad. Lamentable, motorista en estado de ebriedad. Ya lo decía, Jorge, también el automovilista, porque el impacto es justamente del lado del conductor. Fue trasladado a un centro asistencial. Qué lamentable, de verdad, exponer la vida a este nivel. Sabemos que en casa muchos motoristas y familiares de motoristas nos observan y se preocupan, obviamente, al ver este tipo de imágenes. Es importante, Jorge, salir. Aparte de con todos los implementos, pues respetar cada una de las señalizaciones. Exactamente. Y el casco, recordemos, Pablito, de que muchos accidentes en cuanto a motoristas, donde a veces no llevan el casco protector, quedan con daños cerebrales y a veces dificultad de movilidad del cuerpo y otros hasta en silla de ruedas. Jorge, regresaremos con impacto vial hasta el 2019. Este fin de semana esperemos que de verdad la situación no se complique en las calles y carreteras. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones de cara a un fin de semana prácticamente de fiesta? Claro que sí, Pablo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por la invitación, por darme la oportunidad de estar acá con ustedes. Y por supuesto, desearles un feliz año nuevo, de que el año 2019, pues tenga bastantes bendiciones, mucho trabajo y la recomendación más importante para el día de hoy. Recuerde que muchas personas salen a distintos antros, a discotecas, por eso ya están instalados los operativos de alcohol. Así que lo más importante en este caso, no mezclar el alcohol al volante, porque recuerde que usted no es un inmortal. Cuide su vida y la de los demás. Somos la PMT Guatemala en todo. Muchas gracias, Jorge. Le deseamos un feliz año desde ya y lo esperamos ya el próximo viernes. Igualmente, muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más de T13 Noticias. No se vaya. T13 Noticias. Francisco Ramiro Ambrosio Suruy, el gato hermoso como era conocido, nació el 22 de agosto de 1958, pero este viernes, en horas de la madrugada, dio su último suspiro y partió al más allá. Ambrosio fue fundador e integrante del grupo Copante y por varios años conformó las filas de la estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajó como camarógrafo y reportero para diferentes medios de comunicación. En los años 80 inició su profesión en Aquí el Mundo, transmitido por Canal 3. También laboró en Canal 3 como camarógrafo. En la última era de teleprensa, Ambrosio se desempeñó como reportero. Posteriormente llegó a Telediario. Fue uno de los fundadores y primeros trabajadores en este medio. Francisco Ambrosio falleció a sus 60 años al sufrir complicaciones derivadas de la diabetes que lo aquejaba. Su cuerpo es velado en la Reforma Zona 9, Capilla Exclusiva 1, segundo nivel. El sepelio será este sábado en el cementerio Los Parques. Descanse en paz, Francisco Ambrosio. Vamos a continuar con las noticias. Cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes. Conozca lo que significa esta fecha y por qué es tan importante. Según el padre Manuel Abac, en esta fecha usted puede acercarse a los niños y niñas que viven con dolor y son privados de educación, alimentación y salud. Este es el origen del Día de los Inocentes. El rey Herodes sintiendo amenazado su reinado y advertido porque los reyes magos le decían que andaban buscando al rey. Egil sintió que pues estaba siendo amenazado su trono. Entonces al ver que los reyes magos no le avisan nada, se van, se enoja, se molesta, dice el texto y manda a matar a todos los niños menores de dos años, creyendo él que con eso pues eliminaba pues toda posibilidad de le quitaran el trono. Pero al final pues estos son llamados santos inocentes porque evidentemente no saben, no conocen, las mamás ni supieron por qué había sucedido eso. Es una muerte que no es a ningún, desde ningún punto de vista, justa. Así que ellos son los primeros mártires, santos, mártires inocentes. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión, Pablo, nuestra última emisión del 2018. Así es, un fuerte abrazo para todos, gracias por habernos acompañado a lo largo de este año, desear excelentes fiestas para todos y que nos puedan acompañar a partir ya del martes, a partir ya del 2019. Así es, como siempre agradecemos el favor de su sintonía, su preferencia y que el año nuevo esté colmado de bendiciones. Buenas noches. Feliz noche, hasta pronto.